Puesto que mañana empiezas a extrañarme Puesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odias Que perdone el amor por tus tolteras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos Ni tu boca Ni esa forma de quererme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico Así estarás como tú Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así cuando me celas Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos Ni esa forma de quererme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico Así estarás como tú Así estarás como tú ¡Gracias!